Después de tanto tiempo Sigues tan hermosa Y tus ojos hasta brillan igual Oh, más que ayer Puedo morir mi amor Puedo volar al cielo Y renacerte en nuevo Con cada beso Tú y yo Y aunque no digas nada También te pasa a ti, lo sé Y te derrites toda Como yo por ti Puedo morir mi amor Puedo morir mi amor Puedo morir mi amor